Un accidente de tránsito se reportó en la ruta E45 que conecta al cantón Archidona con la parte alta de Napo. Presuntamente, la pérdida de pista de un vehículo tipo automóvil causada por la acumulación de agua en la calzada provocó el volcamiento del automotor. El cuerpo de bomberos de Archidona atendió esta emergencia. Atendimos un accidente de tránsito en el kilómetro 11 en la vía Archidona-Yedenarupa. Estas personas, apartemente, viajaban desde la ciudad de Borja hacia Altena y en este sector hay una especie de charco de agua. Se presume que se hicieron pista y se impactaron contra la peña. El resultado de este accidente de tránsito es de dos personas heridas, de estimada María José. El hecho generó preocupación a quienes circulaban en el sector, quienes, admirados por la magnitud del impacto, captaban lo ocurrido. Las dos personas heridas fueron trasladadas a casas de salud para su oportuna atención. Atendimos al más herido y le transportamos hacia el hospital de Tena. Él presentaba unas posibles fracturas en su extremidad superior derecha. Y el otro herido que tenía las cerraciones en sus piernas, se podría decir cortes por los vidrios, él estaba más estable, fue transportado hasta el centro de salud de Archidona. Una vez finalizado el rescate personal del Cuerpo de Bomberos, procedió a realizar la limpieza de la vía para que no se registren nuevos accidentes de tránsito. Es importante que, en temporada lluviosa, los conductores no excedan los límites de velocidad, recomendó el comandante de la institución bomberil. María José Vaca, Noticias al Día. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!